¿A quién no le gusta llegar a casa y encontrar todo limpio? En Iupa siempre hay alguien en un aula antes o después de clases. En un pasillo sin urgencia por llegar a tiempo. En una ventana sin detenerse en el paisaje. Y así en cada lugar. Y nosotros yendo y viniendo, viendo y no viendo. Pero es por ese trabajo de todos los días que en Iupa podemos sentirnos como en casa. Gracias. Gary, Natalia, Gaby, Belén, Daniela, Mabel, Mari, Lucho, Cante, Luz, Gaby, Silveira, Fernanda, Gisela, Ser, Iris, Mónica, Dayana, Rosa, Irta, No. Gracias.